Hola, yo soy Ricardo Orrego, presentador de deportes del canal Caracol. Les quiero enviar un mensaje de mucha solidaridad, una voz de aliento. Sé que tienen un espíritu más férreo y fuerte que el de muchos de nosotros, que no hemos vivido el flagelo, ni hemos sufrido la tragedia de tener a un familiar secuestrado. Así que para ustedes, de todo el corazón de mi parte, que tengan unas felices fiestas, que haya una fe renovada para el nuevo año, y que la ilusión de que aquellos que están privados de la libertad regresen a sus hogares.